Estamos con Kurt, cerrando la semana, pero también estrenando. Me da mucho gusto, Kurt. Muchas gracias por tenerme acá, a mí, Jessy. Muy encantado de poder venir a cantarte canciones y a mostrarte de lo que estoy haciendo ahorita en música. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Kurt? De la última vez que nos vimos ahora, ¿qué ha pasado? Cuéntale al público. Muy bien. Yo creo que han pasado muchas cosas a nivel personal. Uno también va viviendo cosas, de alguna manera también siento que voy un poco avanzado también con el tema de este nuevo disco. Ya veníamos sacando varios sencillos y por fin ya lo pude compartir completo al público. Mi tercer disco, Kintsugi, y eso me tiene muy emocionado. Oye, esto de llegar al objetivo de presentar un disco, incluye trabajo que muchas veces les toma un año, dos, tres. Muchas veces lo hacen en meses, en días. En este caso, ¿tú cómo eres de piqui, como dicen en mi pueblo, para poder llegar a esta consumación? Pues nos dimos cuenta en mi equipo de trabajo que teníamos muchas canciones que queríamos compartir. Y decidimos que el periodo de este disco fuera como dos años, manera de promocionarlo. Sacar muchos sencillos para poder culminar ya con la salida del disco y lanzar algunos temas inéditos también en el disco. Pero sobre todo poder darle lugar a cada una de las canciones. Ya me tocó venir contigo en la primera etapa y poder mostrarte canciones como Diosa, poder cantarte canciones como Polvo de Gigantes. Y en esta nueva etapa poder cantar ya el resto del disco, pues, no sé, está súper padre. Es como poder desmenuzar el disco y disfrutármelo de a poquito. Y en lo piqui, no creas, no soy tan piqui. O sea, se siente padre poder darle lugar a cada canción. Oye, y en el caso del equipo, ¿también eres de los que delegan bastante o estás como ahí muy pendiente de todo? De las dos, yo creo que de los dos. Pero también he aprendido a confiar mucho en las personas que están cerca de mí y en los criterios. A veces uno como artista también medio, no sé, te gustan todas tus canciones, ¿sabes? Y dices, es que esta está bien perra y es de que el equipo dice, no, esta está más perra todavía. Y yo, ah, no lo había notado, ¿por qué? Platícame. Entonces ya me explican, me dan un norte, me dan una, su opinión y eso también cambia un poco la perspectiva. Entonces, pues, no sé, como que un poquito de las dos. Yo también hago mucho, pero también he aprendido a delegar con el tiempo. Me ha costado, no creas, ¿eh? O sea, yo vengo de, le digo a mis amigos que a mí me costó mucho el trabajo en equipo porque de morrillo me tocó hacer deportes como individuales, ¿no? Me metieron en karate, iba en natación y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, le dije, creo que eso es lo que me ha costado trabajar en equipo. Mi mamá me decía, sí, pero en los relevos de natación hacía ese equipo. Y le digo, no, yo cerraba. O sea, yo estaba competitivo con mis tiempos, le digo. O sea, entonces al llegar ya a la disquera, a mi management, ya me ha tocado trabajar en equipo y aprender mucho de eso. Porque muchas veces cuando la inspiración es tuya, pues viene de tu imaginación, de tu alma, de tu sentimiento, de tu pasión. Y dejar que alguien más meta mano en todo eso tan íntimo, luego es muy complicado. A veces sí, pero yo me he dado cuenta que he sido muy afortunado. O sea, siento que Dios me ha rodeado de personas más talentosas que yo, siempre. Entonces, el poder tener en el cuarto personas más talentosas siempre hacen que la obra mejore. Por más que yo llegue con una idea, si hay alguien más talentoso en el cuarto y suma algo, la canción crece. Y al final eso es lo que uno quiere, poder traer canciones que tengan un peso musical, que tengan un peso también lírico. En producción he sido muy bendecido. Aquí me acompaña Tito, que es productor de varias canciones de este nuevo disco. Y también ha estado Crisantes, en este disco me tocó compartir con Richie López, también de Miami, con Navi. Grandes productores que cuando entran al cuarto mejoran la obra y he aprendido. He aprendido a soltar un poquito y a hacer equipo. O sea, al final queda mejor todo, ¿no? Sí, claro. Y mientras te siga gustando, porque yo creo que lo primero que tiene que pasar con una canción es que te guste. Sí. Que te súper convenza para que tú con esa seguridad vayas y la defiendas, ¿no? Sí, imagínate que te pegue una canción que odies. Qué triste, ¿no? O una que no te llene tanto. Sí, que no te identifiques tanto, ¿no? O te ha pasado, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero me imagino que sí ha pasado, que le hagas una canción a alguien y luego termines con ese alguien y termines muy dolido y la canción es un madrazo. Entonces, te han que estar cante y cante la rola y pues no hay manera de no acordarse, ¿no? Sí, me pasa con un par de canciones del repertorio también, de que llegan al show. O sea, yo les digo a mi equipo, esta y esta como que me cuesta un poquito. Porque también en los conciertos uno está bien feliz, ¿no? Y toda la gente está disfrutando. Y de repente llegan las dolidas y te tienes que poner en el papel de, oh, ok, me acuerdo, ¿cómo era? Ah, sí, me acuerdo que me dijo esto, esto y esto. Órale, vas, hija de la fregada, ¿sabes? Y ya cantas y conectas, ¿no? Con el sentimiento, pero sí, sí me pasa. Sí, debe ser algo muy especial de controlar. Los recuerdos que no regresen, los buenos y malos. Oye, Kurt, dime una cosa. ¿Qué tanto dejas que en un concierto la gente, cuando grita, que te pide una canción, la complazcas, así ya sabes que... Sí, pasa. ¡Cántate fulanita, Kurt! Sí. ¿Sí les haces caso de pronto? Sí, es mía, sí. Porque a veces es que me han pedido de alguien más y les... ¡No! Esa yo no la canto, carnal. ¿A poco sí? Sí. ¿De quién te han pedido? Me pasó una vez de Rake, yo creé una de Rake. Y yo digo, oye, esa no la canto yo, pero me encanta la canción, o sea, que buen gusto, carnal. Oye, pero tú ya sí, 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 échate la de, no sé, polvo de gigantes. Sí, y pasa mucho también que a veces como que si la canción está en el repertorio ya muy cerquita, si alcanzamos a hacer movimientos y decir, hey, ya de una vez, o sea, como que aprovechar el momento también, porque siente muy lindo que alguien te grite y que el mismo público vea que como artista también es de que, ah, claro, vamos a cantar y de repente todos te empiezan a gritar canciones. Eso, y que no, hombre, al rato, qué gritadero ahí, ¿no? Y tú decís, espérame, todavía no puedo ver esa. O de repente que te piden la más popular, la primera canción y dices, no puedo cantarla de entrada, ¿sabes? Oye, también te debe pasar muchísimo que te piden la oportunidad de entregar un anillo, de pedir un matrimonio. Sí, me pasó en un concierto acá en Ciudad de México que dieron tres anillos en la misma canción, bueno, en dos. En una dieron un anillo y en otra dieron dos anillos. Entonces, yo le digo a mi equipo que estén pendientes los músicos todos para cuando pase eso, me avisen si no me estoy dando cuenta de que, hey, por acá está pasando algo. Entonces, frenamos la canción, nos esperamos y de que, ¿qué dijo? Dijo que sí, todos celebramos. Y a veces también me ha tocado pasar a la pareja al escenario y les digo, oye, pues, el primer baile va a ser yo cantándoles. Entonces, los subo al escenario, los pongo a un ladito y canto la canción y todo. Pero en eso fue difícil porque fueron muchas personas que dieron anillo. Entonces, era parar la canción como tres veces y ese que, oigan, organícense, plebes, avísenme. Oye, te voy a decir una cosa. Además, ¿no debe haber quien te mande avisar o algo? Pues, mi equipo. O sea, de repente Tito está en la guitarra o de repente también el bajista. Pero que antes del concierto te, oiga, le pueden decir a CUR que voy a pedir matrimonio. Sí, me ha tocado. Sí, que me escriben mucho también, o sea, por redes. Y de repente veo un mensaje y ya le digo a mi equipo, oye, este chavo como que quiere, o sea, quiere hacer especial el momento y todo. Vamos a organizarnos bien para, por lo menos, dedicarle la canción antes de que empiece y ver qué pasa. Hasta ahorita, plebes, vamos invictos. Entonces, eso es bueno. O sea, nunca han dicho que no. Nunca han dicho que no, hasta ahorita. Es que está cañón. O sea, yo creo que ese momento debe ser cuando ya estás muy seguro, cara. Sí, 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 sí. Totalmente. Algo, así, un suspiro de inseguridad. No, no, ni con CUR ni con nadie. Sí. No, hombre, es que imagínate. No, ching. Sí, no, imagínate. Ya están todos ahí de que, ¿qué dijo? Dijo que no. Oye, si dijera que no. Cambiamos una triste. Exactamente, eso tienes que decir. Vamos a cantarla triste, entonces, ¿sabes? Sí. Sí, te dirías que, uf. No, 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 qué momento. Oye, nos están pidiendo, bueno, te saludan de todos lados. Estamos en vivo también en la radio y en redes sociales. Ok. Querétaro, Houston, Monterrey, Colima. Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa. Houston, ¿qué tal? De Guarajuato, Mexicali. Dicen que sí le puedes dedicar a alguien, dice... Acá está. Te dejo libre. Te dejo libre. Que la cantaste con intocable, creo. Sí, 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 sí. Pero que sí la puedes echar solo. Ahorita. Que para la gente que está pasando por momentos de dejar ir y de soltar. Oye, háblanos de la canción. Vi el video. ¿Futurista? Futurista, sí, sí, sí. Está bueno, ¿eh? Qué chido, que te gustó. Lo dirigió Nuno Gómez, que es un gran director. Producido por la Catrina Fijoms y Toño Roma, que es quienes me hacen los videos. Fue todo un viaje, porque nos fuimos como a un desierto y estuvimos ahí todo el día grabando. Yo estaba cargando un reloj de esos que son como de pared. Ojo, luego, la subidita, la subidita. No, así no creas, yo terminé así de que el otro día con pomada y así de que, oye, ¿qué hice? ¿Por qué elegí este concepto de video? Pero valió la pena, porque quedó muy bonito. Muy bonito. Pudimos conceptualizar. Sí, conceptualizar mucho el tema del tiempo también, de lo que habla la canción a un minuto. No sé, creo que se logró algo muy lindo y creo que expresa muy bien la canción. Entonces, me han dado comentarios lindos. Qué chido que te gustó. Sí, cómo no. Aparte, hay un momento donde crees que te lo vas a aventar solo. Y de pronto sale la modelo. Sí, sí, sí. Tú estás padre. Qué chido. Está muy bueno. Y la canción, cuéntanos. Mira, la canción es una canción que viajé a Nashville hace dos años más o menos para componerla. Y nació muy natural como de esa sensación también de querer encontrar el amor. Tú sabes que a veces uno también cuando está morro como que se imagina y dices, órale, yo siento que me voy a casar como a los 23. Yo me imaginaba. Y ahorita cualquier morro dice, ¿cómo que a los 23? No me quiero casar a los 23, me quiero casar más grande. Pero uno como que a esa edad, yo decía, bueno, a los 23 puede que ya conozca a la morro con la que me voy a casar. Entonces, pasa el tiempo y cumplo 33, que fue cuando escribí esta canción. Y nace la canción y dice, pensé que llegarías a los 23 y aquí sigo esperando 10 años después. Por un alma perdida, idéntica a la mía. Y es como que nace de esa necesidad, de ese sueño de encontrar el amor de la vida, ¿no? Que creo que muchas personas pasan por eso, ¿no? Los que ya cumplen 30 dicen, ay, güey, o sea, todavía no he conocido, no está. Y es esas ganas de querer atraer a esa morra, ¿no? Esa canción. Es una muy bonita canción. ¿Y planes para el segundo semestre? Ya pronto vamos a anunciar la gira, el Kintsugi Tour. Ya tuvimos el inicio que fue en noviembre. Estuvimos en el Metropolitan, en Pabellón M, en el Teatro Diana. Fue increíble. Fue una experiencia muy linda. Vamos a volver a hacer el Metropolitan y lo vamos a anunciar muy pronto también acá en Ciudad de México. Pero quiero ir a muchas ciudades. Todavía estamos con mi equipo planeando bien cuáles vamos a anunciar. Pero estén pendientes en las redes y ahí van a saber dónde vamos a estar tocando la nueva gira. No, seguramente va, Metropolitan, estaremos pendientes y vendrás a promocionarlo. Sí, totalmente, seguro sí. No, pues, Kurt, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Miguel. De verdad, gracias por estar acá. Siempre un placer verte. No, el placer es mío. Y tenerte. Qué bonita canción. Gracias, Carmen. Gracias. Y vean el video. Gracias por estar acá. 9 de la mañana, 30. Continuamos. Y vean el video.